El Comisario Digital y nuestro Presidente Municipal, quiero agradecer esta atención que nos están haciendo. Esta solicitud, esta carretera de la ampliación, tiene mucho tiempo que lo solicitamos, bastantísimo. Agradezco a los medios de comunicación porque a través de ellos he propuesto yo que este camino también se reale. Y también así como los compañeros que son de desarrollo social y que le están echando la mano. Muy bien compañeros, la situación es esta Paco. Se agradece en antemano tu intervención para esta carretera, ya la habíamos platicado. Va a ser 750 metros. Yo quiero hacer un exhorto a nuestro señor Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, para que él complemente el espacio que nos hace falta. Porque esta carretera es muy importante para el sector social de Tamuín, Estación Tamuín, La Ceiba y todo Nuevo Quilmón y llegar a Santa Marta. Además, quiero recalcar que tenemos la promesa del señor Gobernador, cuando anduvo en campaña, que este camino de Estación Tamuín a Santa Marta se iba a reparar totalmente. Porque este camino actualmente era un camino para burros y lo iba a hacer para toda la gente. Palabras menos, palabras más. Textualmente así se dijo. Y yo en cada oportunidad que tengo lo hago notar porque este camino es necesariamente indispensable para todos. Cuando cargamos agua y están esos topes que innecesariamente están, también estoy pidiendo que se quiten. ¿Por qué? Venimos en las camionetas y al tiempo que bajamos se nos rompen las muellas. Los topes que son necesarios, son necesarios, los que no salen sobrando. Esa curva que está ahí, a mí me ha tocado, que se estaciona alguien ahí y se para y tenemos que brincarnos y ahí no se alcanza a ver. Yo quisiera, si se puede, si viene dentro del proyecto, que esa curva se ampliara hasta acá para evitar esos problemas. A lo mejor no voy a pasar poquito, pero allí en el Zaguayo, también, no sé si me dijiste que lo iban a hacer, allí necesitamos unos topes. Allí hay muchos accidentes, yo paso todos los días y hay muchos accidentes de motos y de carros. Si vienen de allá se van derecho. El domingo se acaba de matar una pareja que venía en la moto y se mató y eran conocidos. Y de aquí para allá se van derecho también de topes porque es una curva. A lo mejor no se quita porque a veces en el programa no viene quitarla, pero yo no sé si aquí se puede hacerlo. Pero sí necesitamos, hacemos un exhorto a nuestro señor gobernador, vuelvo a recalcar, para que nos termine la obra. Si esta carretera es con apoyo de la presidencia municipal y del ramo 33, es justo que ellos nos den la mano y nos echen a mano. Y ver colores ni partidos ni nada, porque este es un beneficio para todos. Aquí no hay rojos ni verdes ni amarillos, aquí queremos que todo se haga de acuerdo a las necesidades de nosotros, como sector social, como hidratarios y como empresas. También hago un exhorto a las empresas, Cementos de Anáhuac, Termo, UCI, Praderas, para que si ellos como están cooperando, y que son buenas cooperadoras, para arreglar las otras carreteras que están aquí, nos ayuden también a nosotros. Porque aquí pues también le dan utilidad a ellos, sin mala fe, todo porque sabemos que ellos siempre ayudan. A ver si nos oyen y a través de los medios se dan cuenta, o a través de ti. Paco, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y por hacerle caso a nuestras peticiones que siempre estamos. Y ahí estamos, seguimos adelante. En lo que nos podamos apoyar, lo que es la carretera, aquí estamos. Gracias.